y es lo relacionado con los problemas que en particular la minería ilegal está creando sobre la deforestación. Son muchos los temas relacionados con la delincuencia organizada vinculada a la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Por eso nosotros estamos trabajando también con la OEA y este evento está coorganizado con ellos, pero nos hemos querido centrar en uno de los temas más importantes que vemos que es precisamente la minería ilegal. Pues precisamente este es un proceso de alta preocupación. La plataforma, el IPES, ha identificado que las pérdidas que se están generando como consecuencia de la minería ilegal podrían poner en riesgo los importantes servicios ecosistémicos de la región. Y nos parece que este debate, donde están acompañándonos personas que ven esto desde la perspectiva también de la delincuencia organizada, de cómo combatir el crimen internacional, pero también con personas que lo están viendo en el territorio, en primera persona, que están tratando efectivamente de combatir este problema, pueda ser de extrema utilidad para que podamos entre todos identificar acciones concretas que desde instituciones como CAF podríamos emprender. Por eso, para nosotros, esta discusión tiene este doble cariz y me gustaría por ello presentar también a mi colega, Lea Jiménez, ella es asesora de la presidencia ejecutiva especializada en los temas de seguridad y que nos va a dar un saludo también antes de iniciar el panel. Muchísimas gracias a todos y yo te cedo la palabra ya, Lea. Muchas gracias, Alicia. Bueno, buenas tardes a todos, distinguidos panelistas, autoridades presentes, colegas, asistentes, personas interesadas en esta importante temática. Es un placer para mí darles la bienvenida a este oportuno panel de discusión sobre los impactos y desafíos de la minería ilegal en la sostenibilidad de los ecosistemas estratégicos de América Latina y el Caribe. Quisiera empezar con un proverbio de un pueblo indígena de América del Norte que me gusta mucho y que dice, la tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos. La complejidad de abordar la minería ilegal se da por la multidimensionalidad de esta problemática. No hablamos solo de una actividad ilícita y criminal, sino de un entramado de desafíos ambientales, económicos, sociales, políticos, regulatorios, institucionales y criminales. Hablamos de minerales, hablamos del medio ambiente, pero principalmente hablamos de seres humanos cuyas historias, presentes y destinos son interdependientes a través del tiempo y las fronteras físicas. Voy a compartirle algunos datos cuantitativos que nos van a permitir entender mejor la magnitud de esta problemática y contextualizarla. Datos mundiales de flujos ilícitos nos muestran que los delitos ambientales son ahora ligeramente más lucrativos que el tráfico de personas y son el tercer sector criminal más importante del mundo, después de las drogas, los productos falsificados y el contrabando. El costo de los delitos ambientales está aumentando entre un 5 y un 7% anual o dos a tres veces la tasa de crecimiento de la economía mundial. El 38% de los ingresos que financian a los grupos armados más importantes, más grandes, provienen de delitos ambientales. Y no menos del 17% de los ingresos que financian a los grupos armados más grandes, provienen de la minería ilegal solamente. Se estima que la minería ilegal genera hasta 48 millones de dólares a nivel mundial. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, la minería ilegal emplea aproximadamente 40 millones de personas, 40 millones de almas y sus familias cuyo sustento diario depende de esta actividad. Y digo sustento diario a propósito, ya que esta actividad económica les provee apenas de ingresos suficientes para subsistir, manteniendo los empobrecidos. Se estima que la minería ilegal resultó en un aumento de más del 90% en la tasa de deforestación de 52.9 kilómetros cuadrados en 2017 a 101.7 kilómetros cuadrados en 2020. Esta actividad resulta en el vertido de más de 30 toneladas de mercurio en los ríos y lagos de la cuenca amazónica anualmente, impactando la salud y la fauna. Un análisis de Interpol revela que América Latina registra una de las tasas de extracción ilegal de oro más altas del mundo. Somos la región más afectada por este flagelo. Estudiando las dinámicas de esta actividad ilícita en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, documentan cómo el aumento de la demanda de oro actúa como un factor de atracción para los delincuentes en la región, incluidos los grupos del crimen organizado que también participan en la trata de personas, los abusos de los derechos humanos y delitos financieros, entre otras cosas. Hablamos entonces de un entramado de actividades ilegales que se retroalimentan entre sí y son parte del combustible, una importante parte del combustible que mantiene funcionando al crimen organizado, siendo este último uno de los flagelos más acuciantes que enfrentamos como región. Saben ustedes que los últimos datos disponibles de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revelan que el 50% de los homicidios en América Latina y el Caribe están asociados al crimen organizado. Esto no era así unos años atrás, es decir, esto es una tendencia creciente. Y nosotros somos lastimosamente la región con el mayor nivel de homicidios del mundo. Las dinámicas de desarrollo que convergen en América Latina, como tres décadas de crecimiento económico insuficiente, estancamiento en la reducción de la pobreza, altos y persistentes niveles de vulnerabilidad y la persistente desigualdad en ingresos, riquezas y acceso a oportunidades, generan en conjunto un círculo vicioso de desesperanza y pérdida de confianza en la capacidad de los gobiernos de promover el desarrollo sostenible e inclusivo. La desesperanza y la falta de confianza en la capacidad del Estado genera oportunidades, a su vez, empujan a la población particularmente a los segmentos más vulnerables, a la violencia y a la criminalidad en busca de oportunidades y en busca de lucro. El crimen organizado es una amenaza significativa, ya que no solo genera altos niveles de violencia, sino que además corroe a las instituciones del Estado y contribuye a su debilitamiento, generando inestabilidad social y política. Dada la reciente escalada del crimen organizado a nivel regional, el impacto de este ha sido señalado como la principal amenaza a la democracia. El impacto de este entramado donde se entrelazan crímenes ambientales, el crimen organizado, la violencia, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, es significativo y nos preocupa, pero por sobre todo debe ocuparnos en encontrar soluciones. Hoy tenemos el privilegio de tener un panel excepcional, cuya composición refleja la complejidad de este desafío multidimensional. Victoria Pérez Cacetari, como moderadora, nos guiará en una discusión crítica que abarca perspectivas ambientales, legales, socioeconómicas, de seguridad y de crimen. Gastón Schuhmeister nos va a dar una comprensión del papel del crimen organizado en la minería ilegal. Gustavo Guerrero nos aporta el punto de vista legal y regulatorio del sector ambiental de Colombia. Domingo Peas destaca las dimensiones de las poblaciones indígenas y del ámbito territorial. Tina Oliveira nos trae una perspectiva geoespacial de la cuenca del Amazonas. Ana Milena Vásquez agrega las perspectivas de género y comunitarias en la minería. Y Jairo García Guerrero une las cuestiones ambientales con la seguridad pública y la justicia en entornos urbanos. El enfoque multifacético de este panel es esencial porque nos permite entender mejor los complejos impactos de la minería ilegal, paso necesario para desarrollar soluciones integrales que sean a la vez efectivas y sostenibles. Gracias a todos por sumarse a esta importante discusión. Adelante, por favor, a los panelistas. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo viene el primer día de la COP? Bienvenidos y gracias por estar en este diálogo en donde abordaremos de manera integral esta problemática, la minería ilegal. Es por eso que tenemos un grupo de expertos de distintos actores que todos tienen relación con esta actividad, de alguna manera. Y, bueno, hoy intentaremos compartir experiencias, buscar soluciones o acciones para abordar este tema siempre teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, de transición sostenible y justa. Es por eso, dadas las presentaciones, si les parece, voy a hacer una pregunta para romper el hielo. Sí, una pregunta para todos. A ver, desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cuáles consideran que son los retos más importantes que deben afrontar los países de nuestra región para enfrentar los impactos negativos de esta actividad, la minería ilegal, en nuestros ecosistemas estratégicos? Gracias. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias y felicitaciones a CAF. Celebro la posibilidad de sumar en la agenda de discusiones la cuestión del combate a la minería ilegal dentro del contexto de combate a la delincuencia organizada transnacional y en particular haber tenido la posibilidad de coorganizar este evento con la gente de CAF, con Alicia, con Lea Jiménez y todo el equipo de CAF que nos acompaña. Para la primera pregunta, digamos, disparadora, ya bien se dijo, ¿no? Este panel multifacético da cuenta de la importancia de tener en cuenta distintas dimensiones. Yo, digamos, dispararía en particular desde el punto de vista de la agencia de cumplimiento de la ley, resaltar creo que la cuestión de fortalecimiento institucional, el poder latente de la corrupción en este sistema y la importancia de la capacidad de controlar territorios quizás sean tres grandes dimensiones sobre las cuales probablemente podamos ir volviendo en las intervenciones. Y en este contexto tomar dimensión de lo que decía Lea de cómo hay una multicriminalidad interrelacionada, distintas manifestaciones de crimen organizado. Cuando hablamos de minería ilegal nos lleva a toparnos con trata de personas, con narcotráfico, con contrabando, con extorsión. Los mismos grupos que están operando en minería ilegal son los mismos que operan y mantienen redes de logística asociadas a otras dinámicas delictivas que conocemos muy bien. Ahora, para cerrar esto y dimensionarlo económicamente con las estadísticas que se mencionaban, me quedo con la última evaluación nacional de riesgo de lavado de activos publicada por la propia UIAF, la Unidad de Inteligencia Financiera aquí de Colombia, donde advirtió que justamente la actividad ilícita con mayor potencial de generación de dinero es la minería ilegal. Creo que eso es suficiente para entender de qué estamos hablando, de qué estamos enfrentando. Pero este diagnóstico que puede parecer como un tanto desalentador, lo importante también es tener presente que desde organizaciones como la OEA, la Organización de Estados Americanos, el Banco CAF, precisamente tenemos propuestas para plantear a los estados, plantear a los aliados estratégicos en esta materia para acompañar los desafíos institucionales que debemos fortalecer en estos temas. Muy buenas tardes, señores, señoras, panelistas, público presente. La verdad, gracias por la invitación. Es punto crítico y también difícil de todo continente. El desafío más grande para mí es, hablando de la minería ilegal, tenemos que hacer una conciencia verdadera de toda la humanidad, una alianza verdadera con todos los sectores sociales, indígenas, no indígenas. El territorio que está bien reservado hasta este momento son territorios indígenas. Sin embargo, mientras no hay la verdadera coordinación, mientras no hay la verdadera alianza, para nosotros, para el concepto indígena, sea minería legal, ilegal es crimen. El punto de no retorno está llegando ya. Entonces, más bien para mí es punto de discusión cómo se va a dar solución entre todos. Hemos cometido errores todos como humanos, sea bancos, sea personas naturales. Hemos cometido error para el desarrollo del pueblo, del país, pero por corrupción, por corrupción de los gobernantes, perdóname que diga esto, hemos fallado, hemos tenido muchos errores. En ese sentido, invitar a ver de qué manera ahora vamos a crear estrategia verdadera para el país y por la ciudad del mundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a la CAF, muchas gracias a la OEA por esta invitación. Creo que uno de los valores más preciosos que tenemos hoy en esta conversación es que justamente tenemos una gran diversidad de pensamientos y eso hay que definitivamente aplaudirlo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Ana Milena Vázquez, yo soy presidenta de Women in Mining Colombia, Mujeres sin Menería en Colombia. Soy también representante de Freeport McMoran para Colombia, para el área de exploración. Y hoy quiero arrancar esta reflexión por hacerles un llamado para que comencemos a llamarle a cada una de las cosas con los términos correctos. Nosotros llevamos en el sector minero cerca de 20 años tratando de insistir en que cuando se habla de minería ilegal estamos estigmatizando una actividad que le puede aportar al desarrollo sostenible, que es la minería. Hay, de lo que estamos hablando hoy, es la extracción ilícita de minerales, que es otra cosa y que tiene también unas diferenciaciones importantes para poder abordar las soluciones. Dentro de esa, o lo que comúnmente todos ustedes llaman minería ilegal, hay dos grupos. Están los grupos de esos mineros artesanales con vocación de formalización, eso es una cosa que tiene unos impactos definidos en el medio ambiente y en los temas económicos y sociales, pero también está la extracción ilícita de minerales, que es de la que seguramente Gastón estaba hablando ahora y que tiene unos abordajes completamente diferentes. Entonces, ese es como el primer llamado para arrancar. Lo dejo por ahora ahí para ir calentando motores, si les parece bien. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a la CAFA, a la OEA. Mi nombre es Gustavo Guerrero, soy procurador delegado para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios de Colombia. Yo quisiera mencionar unos puntos muy concretos que creo que son importantes y son retos, digamos, para los estados. Un primer reto es el de la articulación interinstitucional y entre las distintas agencias de los estados. Nosotros hemos abordado, nosotros en Colombia somos representantes de la sociedad y órgano de control, pero es difícil a veces encontrar vínculo y relacionamiento con nuestros pares en los países vecinos y eso hay que propiciarlo. Un segundo elemento que creo que es fundamental es el uso de tecnología. Definitivamente es imprescindible acudir a la tecnología para poder identificar y detectar lugares, sitios, personas y recursos físicos y financieros que se están utilizando para el desarrollo de actividades de extracción ilícita de minerales. Un tercer elemento, participación de la sociedad civil. Es imprescindible. No podemos hacerlo sin brindar información clara y concreta y abierta a la población. Por ejemplo, bases de datos abiertos, sistemas de información con datos abiertos para que la sociedad civil pueda procesar, analizar y retroalimentar a los estados, pero adicionalmente permitir también que haya una incidencia en las actividades de investigación desde todos los ámbitos. Por ejemplo, en la Procuraduría General de la Nación hemos logrado adelantar acciones y actividades concretas en el marco de un proyecto para control de minería ilegal y mercurio a partir de la denuncia de veedores ciudadanos. Y un último punto que quisiera señalar y que es imprescindible es que hay que trabajar muy fuertemente en un frente que es el de la formalización minera y el de la reconversión de actividades productivas donde definitivamente no pueda desarrollarse más la minería, porque hay que brindar alternativas para esas personas que están desarrollando hoy acciones, actividades de extracción ilícita de materiales, de minerales y es imprescindible que sea sociedad y Estado los que conjuguen con empresa privada las acciones necesarias para abordar esos retos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tina Oliveira, estoy aquí en representación de la sociedad civil de dos redes, la red amazónica de información socioambiental, georreferenciada y también como parte de la red MapBiomas, que justamente ambas redes combinamos el levantar información con el uso de tecnologías para diferentes procesos. Yo empezaría preguntándonos, dado el contexto de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, ¿para qué necesitamos al menos ciertos tipos de extracción minera? Aquí estamos hablando en general, pero obviamente nos estamos refiriendo principalmente a oro, pero tenemos otros minerales que son objeto de extracción ilegal, coltan y diferentes tierras raras. Entonces, la pregunta en el caso del oro es un poco ¿para qué? ¿Para qué los necesitamos? ¿Qué necesidad nos está resolviendo, insisto, de cara al momento de la crisis climática y ambiental en general que estamos enfrentando en nuestros países? Entonces, posteriormente voy a andar un poquito en algunas de estas cosas, pero creo que ese sería uno de los puntos. A mí sí me parece, y rescato de lo que mencionó Gustavo antes, la necesidad de tener veeduría independiente en términos de la sociedad civil de los distintos países, en este caso de la región amazónica. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Jairo García, soy el secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Bienvenido a Cali. Cali es donde debes estar. Lo más difícil de ser una ciudad es responder la pregunta de ¿cuál es mi responsabilidad? Si planteamos la hipótesis de que el crimen organizado es un problema de seguridad nacional, no tenemos nada que hacer. Si planteamos que el crimen organizado es un problema de seguridad pública, tenemos los recursos suficientes para enfrentar el reto si lo enmarcamos en ese ejercicio. Y algo que decía el procurador es muy importante y es, ¿cómo nos ponemos de acuerdo rápido y hacemos acciones concretas? Y no es un ejercicio fácil porque es un ejercicio social, de transformación económica, porque es un ejercicio, además, muy permeado por la corrupción. Eso tenemos que ser muy claros para que los insumos se muevan, lleguen desde un moledero sencillo hasta una cama inflable que se pueda subir para estar en los farallones de Cali. Entonces, yo creo que la respuesta es muy clara. Y al final, eso estamos tratando de hacer en Cali. Y nosotros creemos firmemente que los problemas de crimen y de economías criminales son responsabilidad de las ciudades, porque al final Cali es la ciudad de los Siete Ríos. Si uno de los Siete Ríos, como lo sabe bien el procurador en una medición, arroja que los niveles de mercurio hacen que no sea posible beber de esa agua, pues el 40% de los ciudadanos caleños se quedan sin tomar agua. Así de sencillo. Y esa es una crisis que va a tener que asumir, digamos, el gobierno nacional lo vamos a llamar, pero el primero que va a enfrentar el ejercicio es el gobierno local. Entonces, ese es un primer llamado. Y el alcalde, creo que ayer lo decía muy bien en su discurso, es una responsabilidad de los niveles locales generar acciones concretas contra las economías criminales. Y eso creo que es un punto de partida importante, cambiando la estructura del pensamiento que tenemos hoy. Y es que vamos de lo nacional a lo local, cuando definitivamente los efectos son incluso microlocales. Entonces, eso es como un elemento para ponerlo sobre la mesa. Y por eso también están invitados, vamos a tener una cumbre de ciudades, para hablar del rol de las ciudades en las economías criminales. Entonces, creo que eso vale la pena cambiarlo. Porque entiendo lo sofisticado que se ve como un problema de seguridad nacional, pero no está teniendo el efecto que quisiéramos en ninguna de los aspectos que se relacionan con la economía criminal. Y gracias por la invitación a la CAF y a la OEA. Muchas gracias a todos por sus aportes. Y ahora vamos a ir a una pregunta uno por uno. Cada uno puede tener tres minutos para responderla. Así que bueno, empezamos por orden con Gastón. Gastón, vos como director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. Considerando que la extracción ilícita de minerales, como decía Tina, es una actividad económica muy lucrativa, impulsada en muchísimos casos por grupos de delincuencia organizada, ¿piensas que nuestros países están preparados para combatir esta actividad? ¿Y qué medidas son clave para que puedan combatirla de manera eficaz en esta región? Muchas gracias nuevamente. A ver, poder afirmar que algún país está preparado, yo creo que es un desafío no solamente con la minería, sino con cualquier asunto de seguridad y cualquier asunto público. Digo, si nos preguntamos, ¿estábamos preparados para la pandemia? ¿Estábamos preparados para el COVID? Digo, la limitación de recursos humanos, financieros, presupuestarios, presupuestarios, está a la orden del día y es una realidad que todos tenemos. Y cuando hablamos de crimen organizado, creo que esto es importante tenerlo presente, porque la delincuencia organizada transnacional, por definición, muta, es dinámica, es resiliente, se adapta a las circunstancias. Y es en ese desafío de cómo gambetea al Estado, cómo el Estado debe prepararse y seguir las distintas modalidades que tiene el crimen organizado. Y el comportamiento con la minería ilegal creo que no es una excepción en este sentido. Ahora, también, ¿cuáles son las claves? La buena noticia es que, por supuesto, existen medidas concretas que hay que trabajar y muchas de las cuales ya se han ido anticipando. No solamente la lucha contra la corrupción. Digo, si hablamos de lucha contra la corrupción, deberíamos fortalecer los mecanismos de reclutamiento de gente, mejorar los incentivos profesionales, poner el foco de quién tiene realmente una vocación de servicio en las fuerzas del orden, la justicia, el servicio público, político, etcétera. Promover mecanismos de control, declaraciones juradas, de dónde están los bienes justificados de aquellos funcionarios que deben velar por el control. Ahora, independientemente del campo de lucha contra la corrupción, hay medidas de seguimiento y monitoreo de determinados insumos, como bien mencionaba Jairo. No solamente el flujo de combustibles, repuestos, lubricantes, maquinaria, que llega precisamente a las zonas remotas de explotación minera. Esa maquinaria pesada o maquinaria amarilla, como se le conoce acá, es todo un capítulo de trabajo para ver cómo tener un mejor control con toda la complejidad que eso tiene en términos de importaciones, de exportaciones, hacer un control de toda la comercialización de la maquinaria pesada. Ahora, lo mismo vale también para otro tipo de insumos críticos, y sobre todo si hablamos de contaminación, contaminación del agua, como es el mercurio. Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para hacer cumplir el convenio de Minamata, por ejemplo, es otro ejemplo que viene al caso y que tiene que ver con controlar mejor los insumos que terminan, en muchos casos, y sobre todo la minería ilegal aplicado y contaminando nuestras aguas, entre otras cosas. Ahora, una tercera línea de acción fundamental es dirigir más esfuerzos hacia las finanzas originadas producto de la comercialización de estos minerales. Nosotros, desde la OEA, desde el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional en particular, hemos desarrollado un proyecto codo a codo con las autoridades de Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. Hemos trabajado en la identificación de tipologías de lavado de activos, por ejemplo, asociadas a la minería ilegal. Hemos identificado al menos 16 tipologías de lavado de activos con esta actividad. Más de 130 red flags o señales de alerta asociadas a esta materia. Y creemos que es fundamental como estrategia efectiva encarar la lucha desde la perspectiva de las finanzas. Ahora, por último, se mencionó la tecnología. Por supuesto, no podemos dejar de identificar y concebir la importancia de incorporar el factor tecnológico como una estrategia efectiva en estos temas. Rastreadores del sistema de posicionamiento global, o GPS como conocemos, uso de imágenes satelitales, el potencial que hoy día la inteligencia artificial nos da para que este uso de imágenes satelital sea algo sistematizado y no necesariamente dependa de los humanos. Y así podríamos seguir. Por supuesto, la lista podría ser un poco más extensiva. Todo el fortalecimiento de capacitaciones de las fuerzas, la dotación de espectrómetros como un ejemplo de materiales tecnológicos que necesitan, por ejemplo, en aduanas para poder identificar la calidad de los minerales, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí me detengo un poco para hacer un raconto de algunas de las líneas de acción que se podrían considerar para una efectiva lucha contra la minería legal. Muchas gracias, Gastón. Y ahora seguimos con Domingo. Domingo, vos como coordinador territorial de la iniciativa Cuencas Sagradas de Ecuador. ¿Cuál es la visión de las comunidades amazónicas sobre esta problemática y qué papel juegan estas comunidades indígenas y locales en la protección de los ecosistemas afectados por la extracción ilícita y cómo pueden fortalecerse sus capacidades en ese contexto? Bueno, en verdad, mi nombre es Yunkar Domingo Pérez. Soy de Ecuador, Amazonía ecuatoriana. Pero también hemos creado una gran alianza entre 30 pueblos indígenas con 25 organizaciones para protección permanente de 35 millones de hectáreas entre Perú y Ecuador. Es muy claro para nosotros, la Amazonía es un ser vivo. Nuestro concepto es tan diferente. Quiero que disculpen si no me entienden, algún día van a entender. Todo nuestro aprendizaje ha sido a través de la selva. Nuestra medicina, todo eso es con tres plantitas. Ayahuasca, que llaman yajé públicamente, tabaco y floripondio. Con eso hemos resuelto todo. Salud, problemas de salud, todo lo que está pasando nosotros ya lo sabíamos. Lo sabemos, lo que vamos a llegar a en peor crisis. Entonces, ¿por qué tocó este punto? Nuestro compromiso es seguir cuidando los 35 millones de hectáreas. Eso ha sido compromiso de pueblos indígenas. Y claro, con algunas compañeras, compañeros, empresarios, vamos a tener la excepción. Pero realmente, si queremos el cambio verdadero, tenemos que sentar para ver de qué manera hay que dar solución. Uno, los gobiernos, los bancos, nunca consultan a los pueblos indígenas. No hay participación verdadera, no hay decisiones, no hay consulta a nada, solo hacen desde arriba, y los pueblos indígenas siempre llegan a empresas grandes y vienen a chocar con los pueblos indígenas. Eso es un error. Que pido que eso no hay que continuar. Dos, tenemos que crear, para mucha gente moderna, el tiempo es oro. Sabio One Piece dijo, el tiempo es agua. ¿Quién de nosotros consume cada día oro? Un gramo de oro. Nadie. Pero el peor pobre consume todos los días agua. Y esto es un punto que hay que pensar bien. Lo que decía el estimado, el problema de agua no es solo aquí, es de todo continente. Los ríos se están contaminando. Si continuamos como estamos, próximos 10 años no vamos a comer nada. Entonces, hermanos, yo pienso que nosotros, por suerte, como tenemos ese concepto que Amazonía es un ser vivo, ya, aprendemos de ello, convivimos de ello, nos cuidamos conjuntamente. Entonces, vamos a seguir defendiendo. Pero sí hay que hacer programa, a mí estimados, ahí es cuando exijo al mundo, a los empresarios, en vez de continuar con su extracción, hay que revertir para el cuidado, para restauración, para limpieza. Si queremos dejar una buena historia para la próxima generación, tenemos que hacer plan de desarrollo conjuntamente basado a plan de vida de cada pueblo. Gobernanza territorial 100% garantizado que esa selva de 35 millones va a seguir existiendo. Ustedes sabrán en el mundo que el 80% de territorio selva intacta todavía son territorios indígenas. Y gracias a ello todavía estamos recibiendo lluvias en todo continente. Y aire puro todavía. Entonces, yo creo que hay que crear estrategias. O sea, no quisiera, mi representabilidad es para hacer alianza. No es momento de ir al conflicto. Nuestro trabajo de Cuenca Sagrada es alinear con todos los sectores para juntos, yo lo llamo, crear un nuevo barco. El barco que va a salvar la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Domingo. Y ahora seguimos con Ana Milena. Como presidenta de la Organización de Mujeres en la Minería en Colombia, tu visión es clave por tu experiencia en la minería industrial. ¿Qué recomendaciones harías a los países para mitigar los impactos de la extracción ilícita? ¿Y cómo pueden las mujeres involucradas en este sector ser agentes de cambio para promover prácticas mineras más sostenibles y combatir la extracción ilícita? Bueno, quiero arrancar por hablar de lo que hacen las empresas mineras responsables. Y hay muchos buenos ejemplos en el mundo de cómo muchas empresas incluso están devolviendo más de lo que reciben de parte de la naturaleza. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque siento que la propuesta para mí como representante del sector minero industrial es decirle al gobierno que lleva 20 años tratando de combatir este flagelo, que es un flagelo para todos, para la minería nuestra, la minería bien hecha, la minería que le aporta al desarrollo sostenible, pero también para las comunidades indígenas que viven en la Amazonía, los parques naturales nacionales y todos nosotros que vivimos de todos esos servicios ecosistémicos, de esos ecosistemas estratégicos. Entonces, ¿cómo pienso yo como representante del sector industrial, del sector minero industrial que hace minería responsable? Creo que aquí debe haber una alianza, una alianza estratégica. No debemos ver al sector minero formal como el enemigo. Por eso inicié mi conversación hoy haciendo la diferenciación. Estas empresas, en Colombia tenemos pocos ejemplos, pero tenemos ejemplos. El caso de Cerrejón. Cerrejón lleva, no sé, 20 años, 30 años haciendo minería. Cerrejón ha rehabilitado cerca de 5 mil hectáreas hectáreas en La Guajira, hectáreas que eran pastizales y hoy hay más de 600 especies en esa zona. Al año 2033, cuando la mina se acabe, van a tener cerca de 30 mil hectáreas conservadas. Estos números son importantes porque esto duplica la intervención o la huella minera de una compañía como Cerrejón, que es la minera más grande que tenemos en el país. Entonces, por eso lo pongo como ejemplo. Y como ese ejemplo, está Mineros también y hay muchos ejemplos más como Cerro Matoso. Y en el mundo también, pues vamos a ver esta semana la delegación de ICMM. ICMM es, digamos, donde tenemos los estándares más altos del sector. La delegación va a estar aquí mostrando lo que venimos haciendo en materia de naturaleza positiva. Entonces, el primer planteamiento es ese, que debe haber una alianza con el sector privado. El sector privado tiene la capacidad de poner los recursos, tiene la capacidad de ir a esas áreas remotas donde el gobierno no puede llegar, donde no tiene el control territorial. Uno de los grandes retos que existen en este, digamos, en combatir este gran fagelo es que el gobierno no tiene cómo llegar a esas zonas. Si tenemos y entregamos las condiciones jurídicas necesarias, las condiciones de seguridad necesarias para estas compañías que podamos ir a esas zonas, podemos llevar institucionalidad, recursos, financiamiento, obviamente, con participación siempre de la mano de los que habitan esas regiones. Eso es como un principio básico de lo que hacemos las empresas mineras responsables. Y sobre las mujeres, sí, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo cuando hablábamos, cuando este fin de semana estaba revisando, digamos, los efectos y los impactos de esta minería o de esta actividad ilícita de minerales, sobre todo en la Amazonía. Me encontré con algunas investigaciones sobre el impacto diferenciado en las mujeres. Y de esto casi no hablamos. En Perú hay una zona que se llama La Rinconada donde hay cerca de 4.500 mujeres que son víctimas de explotación sexual, de explotación sexual infantil y hay trata de personas. Yo creo que ese es un tema que tenemos que, del que no se habla, del que tenemos que hablar para que las soluciones cuenten con la participación de las mujeres, para que las mujeres formen parte de la construcción de las soluciones, de la gobernanza ambiental y tengan también un, digamos, una participación en la gestión de esos recursos naturales. Yo creo que dejaría ahí, pero el llamado es a que vean al sector minero formal como un aliado en el combate contra esta minería o esta extracción ilícita de minerales. Muchas gracias. Y ahora seguimos con Gustavo. Como procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios de Colombia y desde su experiencia, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que enfrenta el país, Colombia, en la implementación de políticas efectivas contra la extracción ilícita y cómo se está articulando el trabajo con las comunidades locales para mitigar sus efectos? Bueno, yo creo que hay dos elementos, dos retos que son importantes señalar y es, uno es la complejidad. En Colombia las tensiones y los conflictos socioambientales son complejos y para resolverlos hay que partir de ello. Hace un rato lo mencionaba Gastón, hay que ver primero la integralidad de la criminalidad ambiental, es decir, no necesariamente, no podemos abordar la problemática de la minería ilegal o extracción ilícita de minerales como un problema aislado, sino que tiene un contexto y en Colombia es claramente identificado. Hay una serie de factores, por ejemplo en la Amazonía, que son los que conjugados, no cada uno independiente, terminan siendo los grandes motores de la deforestación. Hay apertura de vías que luego da lugar a todo el proceso de remoción de la vegetación, por ejemplo, y ello sumado entonces a la introducción ilegal de ganado en los parques naturales donde no es permitido tenerlo, de cultivos de uso ilícito, del conjunto con la minería ilícita, particularmente en los cauces de los ríos, pues termina todo sumando para ser un gran factor de deterioro de nuestra biodiversidad y de nuestras selvas. De manera que ese es un primer elemento. Pero un segundo elemento es que habitualmente en donde tenemos minería ilegal hay una conflictividad social y económica que subyace. Y me quiero ir al caso del río Atrato, río Atrato que en Colombia nuestra Corte Constitucional declara como un sujeto de derechos, de especial protección, pero que pese a ese reconocimiento no ha logrado que las poblaciones, no sólo los ecosistemas, las poblaciones superen unas condiciones de precariedad que lesionan gravemente sus derechos. Y es importante tener, establecer para las soluciones el vínculo entre derechos humanos y combate de estas economías ilícitas como la minería ilegal. ¿Qué hemos hecho nosotros? Escuchar a la gente, escuchar a las comunidades. Escuchamos veedurías ciudadanas que dieron lugar a que se activara toda una actuación preventiva de la Procuraduría General de la Nación, inicialmente en territorio, en el caso de la cuenca del río Suratá, departamento de Santander, donde hicimos monitoreos acompañados de la Secretaría de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y encontramos presencia de mercurio en concentraciones que superaban 160 veces los límites máximos recomendados por la EPA, por el Environmental Protection Agency, gracias. Y luego ello dio lugar a la realización de mesas territoriales. Llevamos cinco mesas territoriales realizadas construyendo con la gente, con las instituciones en territorio, aquí con el secretario ya estuvimos sentados en una mesa territorial del Valle del Cauca, pensándonos en cómo superar con una hoja de ruta la problemática territorial, porque no es la misma situación en cada territorio. Entonces, el abordaje territorial de las necesidades de la gente y de los ecosistemas en cada territorio viene siendo distinto y creo que eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta para lograr superar esa dificultad que supone la complejidad, no solo de Colombia, sino de los países de la región. Muchas gracias. Y ahora seguimos con Tina Oliveira. En un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada del 2018, identificaron más de 2.000 puntos afectados por esta actividad. Mi pregunta es, ya que ahora la situación debe ser mucho más grave, ¿cómo ha ayudado la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada a monitorear y cuantificar la grave expansión de esta actividad en la región amazónica? ¿Y cuáles consideran que son los mayores retos en el monitoreo? Gracias. Si podemos poner la presentación, por favor. En primer lugar, un poco mostrarles lo que es el foco de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en la región amazónica desde una perspectiva amplia que incluye elementos hidrográficos y elementos biogeográficos. Y estamos hablando de alrededor de 8,4 millones de kilómetros cuadrados. Esencialmente se considera que esta región es clave para el mantenimiento del agua para nuestras ciudades estén o no dentro de la Amazonía, especialmente por su papel en el funcionamiento de los ríos voladores y es una de las áreas, si no la área más diversa del mundo. La siguiente. Muy bien. En esta lámina lo que podemos ver es el crecimiento de la minería desde 1985 hasta el año 2023 para toda la región. Esencialmente, la minería ha crecido en más de mil por ciento en estos 34 años. Es decir, sí, lo que reportamos en el año 2018, ahora sabemos que es una condición mucho peor gracias al uso de los usores remotos y de la inteligencia artificial que son herramientas claves para el trabajo. La siguiente, por favor. Esta situación, sin embargo, no es homogénea entre los diferentes, entre los nueve países que componen la región amazónica. Efectivamente, hacia 1985, el país que tenía un papel más importante en términos de la extracción y en este caso estamos hablando de oro, era Brasil. Sin embargo, esa historia ha venido cambiando. Y así como la minería y los casos no son homogéneos para Colombia entre los diferentes ríos, menos lo son a nivel de toda la región amazónica. Entonces, la siguiente, por favor. En ese cuadro, justamente, podemos ver lo que implica en términos de superficie terrestre en la primera columna la minería para el año 2023. Entonces, como podemos ver allí, la extensión total, en el caso de Brasil es el país con mayor afectación, le siguen Venezuela y en tercer lugar está en Perú. Luego aparecen dos países, Guyana y Surinam, que, si ven la segunda columna, llaman la atención porque son países muy pequeños que, en proporción, están viéndose profundamente impactados. Ahora bien, aquí hay unos elementos importantísimos a considerar. el principal impacto de la minería, especialmente de oro, no es en tierra firme, es en el agua. Así que sí, el tiempo es agua. La minería, si vemos el siguiente mapa, por favor, la siguiente imagen. Aquí estamos viendo los puntos rojos, son las áreas donde hay minería. Las áreas anaranjadas son los territorios indígenas y las áreas en verde son las áreas naturales protegidas. La minería que estamos viendo se desarrolla principalmente en la cabecera y en las nacientes de los ríos. Es decir, en muchos casos son en las cuencas que tienen mayor capacidad de producción de agua, donde encontramos los establecimientos de esta actividad. Hay un problema con diferenciar minería legal y minería ilegal. Así como también hay problemas en diferenciar minería artesanal de minería ilegal de baja escala. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos países la minería puede ser legal desde el punto de vista de que cuenta con un permiso legal para su ejecución. Pero, ¿qué sucede con ella? Es ilegal desde el punto de vista de la práctica. ¿Por qué? Bueno, porque se utiliza oro, mercurio o porque se utiliza arsénico y porque los mecanismos de eliminación de esos minerales del sistema no se llevan a cabo adecuadamente. De hecho, hace unos años tuvimos grandes colapsos de zonas de grandes extractoras mineras que implicaron la muerte de ríos completos en Brasil justamente por la liberación de arsénico a cursos de agua. Esto implicó afectación a grandes cantidades de poblaciones y al mismo tiempo implicó también la pérdida completa de las especies que vivían en esos ríos. Entonces, como ya dije, el principal impacto es en agua y adicionalmente eso lleva a que en el mapa que le mostré anteriormente, buena parte de la minería no se detecta. ¿Por qué no se detecta? Porque no tiene huellas en tierra, se hacen balsas, se hacen balsas que son capaces de transformar en un 80% los cursos de agua naturales y eliminan en consecuencia toda la diversidad que está asociada y por diversidad no hablamos solo de peces, o sea, hablamos de todo, algas, soplantos, peces, toninas, o sea, mamíferos acuáticos, etc. ¿Y por qué eso es importante? Porque lo más importante no son los valores de mercurio en agua, los valores más importantes son los valores de mercurio en tejido. Los organismos vivos tenemos la capacidad de hacer una cosa que se llama bioacumulación, entonces por cada ppm que conseguimos en agua en nuestros cuerpos podemos extender mil ppm porque a medida que cada organismo se va alimentando y logra capturar mercurio, el mercurio empieza a sustituir minerales como el calcio y el magnesio y al final los cuerpos de esos organismos empiezan a tener altas cantidades de mercurio, ¿ok? Y ese es el problema, el problema es que la minería no se queda en la región amazónica, ¿por qué? Bueno, porque el río Amazonas lanza al Atlántico y el río Orinoco lanzan al Atlántico una gran cantidad de especies, por eso encontramos mercurio en muchísimos lugares del globo, porque además los océanos son interconectados. Entonces, sí, otra vez, el tiempo es agua y finalmente ese efecto, esa magnitud del impacto en el agua tiene unas consecuencias en términos humanos muy importantes y es que así como los organismos animales acumulan mercurio, los humanos que consumimos acumulamos grandes cantidades de mercurio y empezamos a tener enfermedades que no necesariamente son fáciles de identificar, ¿pero qué están? Algunos de hechos hablan de que el aumento en autismo tiene muchísimo que ver con el mayor aumento en mercurio en poblaciones humanas, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es parte de la historia. ¿La situación está peor que lo que describimos en el 2017? Sí. Y un elemento muy importante, lo señaló el compañero acá, es que no debería haber ningún proyecto legal de ningún tipo, léase que tenga sus permisos o que no los tenga, sin un proceso, sin cumplir con el proceso, de consulta previa, libre e informada de acuerdos a los usos y costumbres de los pueblos indígenas que ocupan los distintos territorios. Eso está especificado en ley, eso lo ampara el artículo 169, etcétera, etcétera. Es decir, hay como muchas cosas que atender, pero definitivamente además esa división, o sea, el impacto en tierra es mucho menor que el impacto en agua, la diferenciación entre minería legal y minería ilegal es muy compleja, porque una cosa es que tengas un título y otra cosa es que la hagas de acuerdo a los parámetros nacionales e internacionales de respeto a pueblos indígenas y al ambiente, etcétera. Y las consecuencias son muy diversas. Y los pasivos, y de hecho, ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero los pasivos ambientales y en términos de salud trascienden profundamente los procesos de restauración ecosistémica, pero los trascienden por mucho. Entonces, es algo que hay que considerar. Muchas gracias. Unos datos muy impactantes. Y ahora, por último, vamos con Jairo. Jairo, como Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, ¿cuáles son las principales amenazas a la seguridad en las ciudades cercanas a las zonas de extracción ilícita y cómo está abordando la ciudad Cali estos desafíos en particular? Otra pregunta fácil. Yo creo que aquí hemos hablado todos indirectamente de algo que es fundamental cuando se habla de economías criminales y es quién gobierna los territorios. No es casualidad tampoco que en este mapa veamos zonas protegidas. La pregunta es ¿protegidas por quién? ¿Quién protege los territorios y quién protege las poblaciones? Yo creo que tenemos que recoger ese ejercicio de gobernanza. Así como está de moda Gastón lo de gobernanza criminal, tenemos que recoger un concepto que parecía básico pero que nos toca recordarlo. Cali es 60% rural. 60% rural. Casi 70% rural. Entonces un ejercicio de gobernanza tiene que ver con la presencia institucional efectiva ¿para qué? Pues ¿para qué el Estado? Para resolver una serie de problemáticas, una serie de expectativas, una serie de bienes y servicios para que precisamente esa economía criminal no genere ellos las opciones. Porque creo que ahí hay un tema que sí tenemos que diferenciar y lo podemos discutir más adelante pero una cosa son los recursos en manos de unos criminales en contextos como el colombiano y otra cosa son recursos en manos de un sector privado que cumple con las normas. O sea, yo creo que eso no pongo en lugar a lo mismo. Estamos hablando de una capacidad de destrucción realmente sin precedentes en cualquiera de las economías criminales porque aquí hoy estamos hablando de minería pero la deforestación en áreas protegidas es mortal. El narcotráfico ya lo hemos hablado muchos años pero si es necesario volver a poner en el escenario la gobernanza institucional como un ejercicio fundamental del Estado ¿para qué? Para que les pongo el ejemplo de la ciudad de Cali. Nosotros hoy en día estamos obsesionados por generar la mayor cantidad posible de acciones y de reflexiones sobre qué necesitan esas poblaciones que hoy son rurales y es una de las grandes discusiones de la COP16 también cómo reconocemos que hay una población rural que tiene otras necesidades que tiene otro contexto que tiene otras expectativas y ese es uno de los grandes retos y las grandes apuestas que tiene Cali hoy reconocer que somos una ciudad biodiversa que estamos conectados con el chocó biográfico que estamos conectados con una naturaleza y que necesitamos gobernarla y como necesitamos gobernarla no solamente con la Secretaría de Seguridad y Justicia sino con la Secretaría de Cultura con la Secretaría con el DAGMA que llamamos nosotros que es nuestra autoridad ambiental que necesitamos reconocer que los parques nacionales no están de espalda a la ciudad que es una cosa bien curiosa Cali es de las pocas ciudades del mundo que el parque natural no está a kilómetros sino que está aquí o sea el parque natural está aquí empezando entonces si necesitamos hacer un ejercicio creo que ese es el debate que vamos a tener con las ciudades es empecemos por una gobernanza que sea que enriquezca el debate que genere soluciones que promueva unas conversaciones efectivas nosotros hoy en día estamos hablando de que en el parque nacional los farallones estamos pensando en generar unas rutas ecológicas respetando digamos las discusiones que podamos tener sobre la capacidad que tenemos que tener un centro de investigación allá arriba arriba porque también ese ejercicio de la protección sin presencia no funcionó o sea creo que eso ya superemos si no hay presencia si no hay acción si no hay un ejercicio responsable otros entraron en 10 años el procurador me corrige la lógica de la minería en farallones se transformó se transformó completamente o sea antes era una persona yendo por una piedrita y no pasaba nada hoy en día la lógica es distinta entonces una presencia institucional efectiva con un enfoque también muy comunitario con unas conversaciones que necesitamos frente a qué podemos generar para que esos parques también sean de beneficio no sea una cosa por allá blindada como si fuera una burbuja a la cual la comunidad no sabe si pertenece o no pertenece porque ya estaba ahí cuando lo nombramos área protegida pero resulta que estaban ahí entonces creo que ese debate tenemos que poner en el centro y es lo que es fundamental no podemos tener digamos un ejercicio digamos frágil frente a lo que significa el impacto al medio ambiente y yo entiendo que hay muchos debates ¿cierto? por ejemplo es que la actividad que yo estaba haciendo era chiquita chiquita o yo solamente presté una mula o yo solamente presté la comida pero al final el impacto ambiental es brutal entonces si tenemos que tener un ejercicio pedagógico conversado con las comunidades con el sector privado también por supuesto tenemos que tenerlo y tenemos que reconocer que entre todos tenemos que generar una gobernanza institucional alejado de lo criminal Colombia no aguanta una gobernanza criminal en áreas protegidas ya sabemos lo que pasa entonces es como la invitación y en eso vamos a trabajar muy duro desde Cali y todos están bienvenidos a acompañarnos en este trabajo por supuesto la CAF la OEA muchas gracias Jairo y bueno llegamos al final de este panel agradecemos a todos por estar acá por tomarse el tiempo creo que este debate es un debate muy importante porque es un debate donde se nos va la vida así como decían el tiempo es agua y el agua es vida se le va la vida a los ecosistemas a las personas que están involucradas a las comunidades por eso agradecemos al CAF y a la OEA por darnos este espacio de este diálogo cada uno desde su experiencia personal profesional ha dejado muy en claro las distintas aristas de esta problemática que es muy difícil de abordar y nos quedamos con eso con la necesidad de un abordaje integral porque lo social es ambiental y lo ambiental es social no se puede separar ambos puntos de vista así que muchas gracias de nuevo y nos vemos por los pasillos de la COP gracias Gracias.